Nacimientos en el 2023 hubo un número de 303, femeninos fueron 158 y masculinos 145. Y en defunciones tuvimos un número de 267, fueron menos que los nacimientos, y en femeninos fueron 135 personas y masculinos 132. En matrimonios hubo 64, divorcios 42 y reconocimientos 27. Bueno, con respecto al año pasado, sí, bueno, hubo un poquito menos de nacimientos. El año pasado fueron 320 y defunciones bastante menos. El año pasado fueron 338 y, bueno, como dijimos, este año 267. Bien. El tema de los divorcios llama la atención en relación 20-23, 20-22. Sí, en el 20-22 fueron 23 el número de divorcios y este año 42. Sí, aumentó un poquito. ¿A qué se refiere el tema de reconocimientos? Bueno, es cuando un bebé fue inscripto por su mamá solamente, sí, y después se acerca al padre a reconocerlo. Ahí se hace un acta de reconocimiento y después se le agrega el apellido o puede mantener el apellido materno también, pero bueno, es venir a reconocer que es el padre del bebé. En femeninos fue Olivia, la más usada, después le siguió Delfina, después Jazmín y luego Isabela. Y en de masculino, Mateo fue el más usado, le siguió Felipe, Enzo y Valentino. Nombres más bien tradicionales, ¿no?, en relación tal vez a años anteriores. Exactamente, sí, habiendo nombres muy llamativos o originales, pero sí, se eligieron los tradicionales. Mateo en el 2021 veíamos que también fue el más elegido, que bueno, que es un nombre tradicional. Se mantuvo más o menos el número de trámites con respecto al año pasado, fueron alrededor de 3.100 trámites. Y después están las actas digitalizadas y entregadas, fueron 3.900 más o menos este año, bueno, y el año pasado 4.100, entonces más o menos se mantiene. Pero es un gran número de solicitud de actas, sobre todo, si digitalizadas, muchas.